La formación profesional se da en el Banco Central, desde que tengo capacidad de trabajar, trabajo desde los 18 años ahí. ¿A 18 años? Sí, terminé el colegio y el premio fue seguir trabajando. Regalarte. Fue la suerte de ir al Banco, pero el Banco es una institución muy importante. Y ahí me rodeé, como yo siempre digo entre mis amigos, me crié con economistas, y economistas es la mejor calidad que tiene Paraguay, y siempre hablábamos de la economía y el derecho, y ahí se me hace entendible todo lo que es la economía sin ser un economista. ¡Gracias!